No pasa muy bien, Enrico, genial Nada mejor me podría pasar Con ese bar y espectacular Todo convertible en apa de periciar Yo no sé si lo soñé Pero solo sé qué fue Fue loco, intenso Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Muchas veces nos hicimos Ahora me dice que no puede recordar lo que vivimos Lo que compartimos Entre el humo y el alcohol nos perdimos Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije treta pa' que le hagan fila Y yo a las echo como sería alquila Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije treta pa' que le hagan fila Y yo a las echo como sería alquila Y ahora que Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Luego nos fuimos de aquel mar Que la mente se prestaba para otro no ver Sabíamos que iba a pasar Y yo lo compro lo que me iba a comer Se fue una botella Luego se fue otra Y yo solo pensando en como besar su boca Y de repente se me pone arriba Que rico tomo la iniciativa Que rico tomo la iniciativa Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Que vivimos fue todo un safari Que vivimos fue todo un safari Que vivimos fue todo un safari Y me libera Márchate y llame Baby 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 Fairy Baby 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 universo month Be Clay Baby T Math acknowledged nature ienst d